En exitosa Perú, te buscamos. Vamos con la primera alerta. Atención a quienes nos están viendo, a quienes nos escuchan en Soritor, en Moyo Bamba, San Martín. Estamos hablando de la zona de Los Ángeles, cuadra 2. Ha desaparecido Aider Ramírez Herrera, de 16 años de edad. 16 años de edad tiene esta adolescente, nada más cabello negro, tiene con textura delgada, estatura a un metro cincuenta aproximadamente. A ver, no tenemos datos de cómo vestía al momento de su desaparición. Ella se encontraba en su domicilio, según dicen, según señalan. No tenemos más detalles, los datos son muy, muy vagos, son muy, muy gaseosos en este caso. 16 años, reiteramos, estamos buscando Aider Ramírez Herrera. Desapareció ayer al promediar las seis de la mañana, muy temprano, en la zona de Los Ángeles, Oritor, Moyo Bamba, en la región San Martín. También, cualquier información, si usted conoce del paradero o tiene algún dato en particular que nos pueda llevar hasta su ubicación, la línea 114 está a su disposición. Pero también en nuestro WhatsApp, se lo reiteramos, lo recordamos una vez más, 940-800-800. Una segunda alerta, estamos buscando también a Luz Mirela Córdoba Rojas. Ella tiene 17 años de edad, desapareció ayer al promediar las 4 y 30 de la tarde, de la mañana, de la mañana también, de madrugada. A ver, ¿dónde se produjo? En la zona de Manuel Mujica Galo, esto en el ex fundo Oquendo, en el Callao. Y en el Callao ha sido entonces, vestía un jean de color celeste, zapatillas de color blanco, casaca de color negro. En horas de la mañana, la hermana menor de la desaparecía al momento de ordenar su mochila de colegio, observó una nota escrita que al parecer sería de la desaparecida, con descripción que se va, dice, de su casa. Asimismo, la denunciante, al buscar a su hija desaparecida, no la encontró en su domicilio. Estaba con las prendas que ya hemos descrito, jean de color celeste, zapatillas de color blanco y casaca de color negro. Algunas características, tiene cabello de color negro, una estatura de un metro sesenta, ojos negros, nariz recta y con textura delgada. Como siempre, cualquier información, cualquier dato, a la línea 114. Reiteramos el nombre, Luz Mirela o Mireya, Córdoba Rojas de 17 años de edad. Y última alerta, se está buscando, también estamos buscando a Carmita Belén Villa López. Carmita Belén Villa López, una niña de solamente 14 años de edad. Ella desapareció también en el Callao, Girón Arica, 605, Manzana E, Lote 27, Provincia Constitucional del Callao. 14 años de edad, desapareció ayer, al mediodía aproximadamente. Vestía buzo tipo jogger de color negro, modelo bolsa, un polo de color rojo, zapatillas de color negra de la marca Jordán. Así es, o Jordán. Bueno, la circunstancia de desaparición en que estaban descansando sus padres, cada uno en sus habitaciones, cuando la menor se ha fugado de su casa. A la hora aproximada que hemos detallado, a las 12 y 5, o a esa hora, se dio a conocer el hecho. Estamos hablando del Callao. Entonces, buscamos a Carmita Belén Villa López, de 14 años de edad. Cualquier información al WhatsApp, también al 940-800-800 o la línea 114, para poderle dar ese aliento, esa esperanza que necesitan sus familiares.